Y ha dado una patada el defensor del Parla al colombiano cuando intentaba controlar ese balón, totalmente clara la patada, pero ya digo, tonto, porque el defensa llega tarde y sin apenas peligro, ¿no? No tenía opción de disparo ahí el jugador colombiano, penalti a favor, se prepara Jorge Zafa, que sería su tercer tanto, ¿no? Los tres además, si marca de penalti, ya marcó en dos partidos consecutivos, uno en la ciudad deportiva y el otro fue en la moraleja ante el Internacional de Madrid. Eso es, el primero contra Colonia, Moscardoba, Jorge Zafa, pierna derecha, gol, 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 del rayito. Sobre los 11 metros, Jorge Zafa, pierna derecha, al centro de la portería engañando a Víctor, que se venció a su diestra, minuto 35, primera parte marca Jorge Zafa, agrupación deportiva Parla Acero. Rayo Vallecano ve uno.